Nos encontramos con el gran Julio Voltio. Julio, lo veo que anda sucio. ¿Qué pasa, Julio? Lo veo como que anda en el abandono. ¿Qué pasa? No, es por el trabajo que hago. Recuerda que yo, pues, trabajo con recogidas de basura. Y eso es lo que hace. ¿Y cómo le va en el negocio, Julio? No, pues, es muy bueno recoger basura. Pero, pues, si eso, pues, elegí, pues... No, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque creo que pagan por saco. No sé cuánto cobra usted. Es un trabajo sucio, es lo único. Pero parece que soy bueno para hacer un trabajo sucio y todo. Ah, ¿usted es bueno para hacer trabajos sucios? Claro, pero... ¿Usted se considera bueno para hacer trabajos sucios? Sí, sí, pero parale ahí. Ya no sé. ¿Por qué? ¿Y por qué no has agotado el pelo, Julio? No, pues, ahorita es parte del look. Ah, es parte del look. ¿Ni la barba no le gusta quitarse la barba? No, no, la barba sí la arreglé, pero, pues, quería hacer otros arreglos ahí. Fíjese que, fíjese que si usted se cortara el pelo, se mirara más joven. ¿Verdad? Fíjese que cuando los hombres andan con el pelo largo, se miran como más viejos. No, si el pelo sí me lo voy a cortar el fin de semana, sí, claro. ¿El fin de semana la voy a cortar? Sí, como el viernes o sábado, algo así. ¿Y el troco qué lo hizo? Mira que el troco... Ajá, ¿qué lo hizo? ¿El troco, el troco? Ajá, ¿el troco? ¿El troco? No, a ver, lo tengo valor, lo tengo valor. Ah, entonces ¿en qué andan? ¿No anda el troco? No, veanme, veanme, para acá. Lo vas a ver, ya vi que está a tu lado. La bolsa, la bolsa es mejor. Bueno. Ajá, bueno, por aquí. ¿Es lo que lo he vendido o que no? Sí, yo me imagino que lo ha vendido. Ajá, bueno, aquí vamos en este momento a ver el troco de Julio. ¿Se le punchó el troco? Ponela ahí, mi amor. No, 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 mira, está, está punzado. Después de decirle... ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tiene el troco? Está punzado. Oh, pues sí, toquelo, toquelo. Está punzado, mira. Ah, sí, es verdad. Pues chica, Julio, veo que usted no miente, Julio. Ah, no, no miento. Veo que usted no miente. Póngala en el suelo y nos vemos ahí, hija. No, 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 sí. Sí, ¿y cuándo se le punchó el troco, Julio? No, ahorita venía tranquilo y ya me sentía. Y ya se me quedó sin aire y... Fuera, pero ¿cómo va a ser? Porque ahorita no hay talleres abiertos. No, sí, sí, en una llantera esa que parchan. Ah, ahí parchan. Sí, nada más que dicen. Sí, a la hora, a la hora, con cobre. Algo más que dicen. Pues sí, Julio. Puchiga, Julio, pero hoy no anda basura en el troco, Julio? No, 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 no. Pero no hay proyecto ahí con no anda basura. ¿Qué pasa? Vale más que no ando cargado, decime. ¿Pone la bolsa en el seno? Vale más que no ando cargado porque hay que pensar en algo. Sí. Así, que se punchó. Imagínate, si anduviera cargado y punchado. Y me imagino, ¿cómo haría en ese momento? Tenía que jalar las dos cosas. No, empujarlo siempre de igual manera, pero así. Pero yo veo que siempre le va bien porque yo veo que cuando se paran el semáforo a los carros, yo veo que usted les pide para el fresco y le dan, ¿verdad? Que siempre hay gente buena, ¿he visto? Porque a veces estoy parada yo atrás de un carro. Yo agradezco mucho cuando alguien me ayuda, cuando alguien me tiene la mano. Ajá. Y si tú das algo con voluntad y la persona te agradece, tú no tienes idea de la bendición. No, eso es obvio, eso es obvio, Julio. Pero peor cuando uno da para algo que no sea, digamos, para un vicio, Julio. Eso es más bendecido, Julio. ¿Cómo dices? Pero siempre he dicho algo. Ajá. Yo le doy a los niños o le doy a los pateros. ¿Usted? Sí. Cuando yo le regalo a un niño, Dios envía una bendición sobre mi vida. Cuando yo le doy a un patero, tú no tienes idea de la bendición que Dios envía sobre mi vida. De un niño no tengamos dudas. De un niño no tengamos dudas, Julio. Ayer me encontré a un viejito patero. Ajá. Que soy alero de él porque estuvimos juntos en la rehabilitación. En el primer de la rehabilitación. ¿Allá en dónde estaba? ¿En Sanaguera? Sí. Entonces, fíjate que ahí tocándole la ventana al vidrio de un carro ahí. Ajá. ¡Pum! Le doy un viejito de... Con mucha voluntad, tú sabes, para que yo venga y me prenda de viejo de 20. ¿Qué? Tiene que tener valentía, ¿verdad? O 10 pesos, ¿verdad? No, lo hago seguido. ¿Lo hago seguido? Ay. Yo todos los días regalo. ¿Todos los días regala? Sí, por eso Dios me mandó. Ay. Entonces, fíjate, yo me fui, pero yo solo se lo doy y me voy. Yo estoy pensando... Mira que ella le va a matar un carro allá. Que no va a seguir ahí. Y aquella es su compañera. Llámela para allá. Aquella chavala es su compañera. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Pero, ¿por qué? Venga usted. No, no, no. Por favor. ¿Por qué, Julio? No. Pero andan en las mismas condiciones. Andan en las mismas condiciones. Andan en las mismas condiciones los dos. No, está peor. Esa no tienes idea de lo que te está buscando. Esa es una demente. ¿Qué cree usted? Pero también le gusta entrarle, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? A la granalina. ¿Para qué quiero? Esa chavala cerca de Lizzy. Esa... Ajá. Peor que una mujer tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué motivo, Julio? Mira, la mamita. Ahí nomás quedate, mami, allá. Pues fíjate que sí, como te digo, pues. Pero yo la veo a la muchacha que camina en las mismas condiciones y te esté pidiendo para sostener las cosas que le gustan. O sea, algo que sí es diferente en mi caso. Ajá. Yo no vivo solo de pedir. No vive solamente de pedir. Pero no me dedico a eso. No vive solo... Mira, no le gusta nada que vaya. Oye, déjame explicar y pon la cámara acá. Ajá. Yo vivo de las botadas de basura que hago. A parte de eso, si me sale otro trabajo que no sea una botada de basura, vender leña. ¿Lo hace? Ah, ¿en de leña? Trabajar un pollo. Sí, pero ustedes no. Si usted trabaja, lo único que el piso lo domina, ¿verdad, Julio? Aquí, hablando seriamente. Estamos hablando de dos adultos. ¿Verdad que sí? No, no lo podemos negar. No sabía que en el video tuvimos que tocar ese tema, pero pues... ¿Por qué? Ah, pero sí, sí. Sí, pues yo tengo problemas de drogadicción. ¿Tienes problemas? Es que eso es obvio, Julio. Julio, lo que es, lo que es, Julio. Uno hay que demostrar lo que es y quien no quiera lo va a creer como es. No, no niego, pues, pero... Claro, así es, Julio. Yo que tengo mi problema de drogadicción. Allá viene la tóxica, que usted la llama. ¿Por qué la llama tóxica, Julio? ¿Ah? ¿Por qué la llama tóxica? No, no, mira, eso ya dejémoslo así. Ajá, ok, sí. ¿Usted tiene algún problema? Yo tengo un problema de adicción. Ok. Serio. Ok. Pero... Tú la llamaste, por eso viene para acá. No, yo no la llamaba. Óyeme. Ajá. Pero te voy a explicar algo. Explíqueme, explíqueme. Sí, por favor, vente para acá. No quiero que... Ve, entiendo nada, no quiero que... Ey, sigue su camino. Sigue la flecha. Ok. Bien. Te voy a explicar algo. Ok, explíqueme. Ajá. Este, Julio, cuénteme, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Por qué o no? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Déjame que te explique algo. No, veo que como que usted la... No, olvida eso ya. Te dije que ya. Mira, te voy a explicar algo. Yo... Eso sí. Mis manos son limpias. Bueno, las camiones sucias es porque la basura. Oh, sí, sí. Lo entiendo que son limpias. Ya saben en qué sentido. Sí, sí. Digamos que... Yo busco la manera de mantenerme en mi limpie. Es que es mejor pedir, es mejor pedir. Este vasura en exceso va a ser porque yo encuentro la manera de conseguir ese ciclo limpio. Ajá. Sin necesidad de tener que esconderme. Ajá. Como hacen algunos que vienen y roban o si alguien los manda a comprar algo, no lo compran, sino que se coman en el pisto ajeno. Después tienen que estar escondiéndose. Escondiéndose y usted sabe que no se pueden esconder. No se da eso, sabe. Es lo mejor, Julio. Dice, mira, hay un dicho que es mejor dejar huellas con los pies que con las manos. Sí, claro, claro. ¿Sabe usted ese dicho? Sí, sí, sí. Que es mil veces dejar huellas con... Claro, claro. Con los pies que con las manos. Salud y bendiciones para todos. Y cómo andan esta noche? Miramos que no hay luz, ¿verdad, Julio? En esta noche. Ah, pues mira que la luz fue de temprano, sí. Entonces, este... ¿Temprano después la luz, ¿verdad, Julio? Sí, esto es algo que, pues, o sea... Es lo normal de Tocoa, ¿verdad? De Honduras, ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Creo que en todo el país hay ese problema, ¿no? Yo creo que ahorita me fue en Tocoa, ¿verdad? Pero... No, en Tocoa, vamos a ver. ¿Dónde andado usted y no hay luz? Creo que usted recorre bastante, bastante. No, sí, sí. Hay luz en una parte. Ah, ¿hay luz en algunos lugares? En una parte no hay. Pero... Sí, porque en todo el centro no hay. Si te fijas para allá... Ah, allá sí hay. Se miran las lámparas de los postes encendidas, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Pero fíjate que para el lado de acá sí no hay, en esta zona. No, para el lado de acá, toda esta zona de acá está en oscuridad. Está en oscuridad. Y hay como movimiento de agua, ¿verdad? Ah, claro, también todo eso. Incluso ahí era, no sé, yo creo. Ajá. Y son cosas que, pues, suceden. Sí, pero siempre lo contratan para votar basura, para votar basura, Julio. Siempre lo contratan para votar basura. Siempre hay gente que lo contrata para votar basura. Eh, mira, yo te voy a explicar algo. Yo tengo mis clientes. ¿Ya tiene sus clientes usted que...? O sea, yo le voto basura a personas que no son mis clientes. Y tal vez hay... Pero, ¿cómo vota usted? Hay personas que nunca les he votado y de repente me preguntan, sí. Ajá. A ver si te voy a ganar más clientes. Ajá. Bueno, yo se la voy a ganar y me voy a ganar más clientes. Ah, oh, qué bien, excelente, Julio. O ha habido alguna que otra ocasión en que no se preocupe y yo se la voy a llevar. Ajá. Y no le voy a cobrar. Ajá. Claro, para que llegue hasta ahí, tengo que andar bastante de buenas. Ya tenía más clientes. ¿Pediste? Que no es el caso, que no anda de buenas, ¿verdad? ¿Ah? Es el caso que de vez en que no anda mucho de buenas, ¿verdad? Sí, cuando ando con las agujas maturadas, olvídalo. No me va a dar eso. Verdad, pero creo que... Julio Voltio... Lo que tengo que explicar es... Eh... Que algunas veces... Cuando ando de buenas, por supuesto. Pero es muy casual que usted ande de buenas, ¿verdad, Julio Voltio? Lo que usted dirá a una andar. Entonces, eh... Cuídate que a los clientes, cuando les digo así, pues se sienten bastante bien. Se sienten así, me imagino. Mira, unas veces pienso para decirles así, porque... Pero en otras lo vendiese, Julio. En algunos casos, ahí tengo que explicarte esto. En algunos casos, si ahorita le digo lo que tenga voluntad, ya después todo el tiempo me quiere dar lo que... No, no, porque hay gente que a veces en ocasión que usted dice lo que tenga voluntad no tiene, Pero en otras le pueden recompensar. Ah... ¿Sabía usted eso? Sí, claro, todo eso. ¿Cómo te digo? Sí, en otras le pueden recompensar, Julio. O otra persona le puede dar más. Yo de vez... Claro. Yo de vez en cuando... Cuando yo pueda hacer un favor, lo hago. Y como te digo, yo me bendice cuando yo hago un favor. Sí. Tú haces obras buenas, la persona a la que le hiciste una buena obra no te va a dar recompensa. Quien te va a compensar es... Otra, Dios y otra persona, Julio. Sí, pues Dios a través de otra persona te va a pagar una bendición. Así es, sí. Por ejemplo, viene usted... Pues hagamos un ejemplo, Julio. Viene usted, le llevan la basura gratis a otra persona. Viene otra persona, le dan más de lo que vale cuando usted le bota basura. Sí, por eso te digo, de repente si tú haces obras buenas, vas a recibir, la bendición va a llegar de cualquier manera. Sí, sí, Julio. Entonces uno hay que hacer el bien sin mirar a quién, Julio. Claro, claro, sí. Uno hay que hacer el bien sin mirar a quién. Pues entonces en esta noche le tocó una noche... Una noche, ¿cómo le digamos esta noche, Julio? Una noche en la oscuridad, ¿verdad, Julio? No, pero sí, una noche sin problema. Una noche en la oscuridad miramos a Julio, es casual mirar a Julio. Yo voy a tirarme una rolita para que seamos despedidos ya. Oh, muy bien, Julio. Me pidió que la escuchara, que me calmara y no era lo que padecía. Contesté si para idiotas estudiaba, me dijo para y bájale a tu groserías. Le dije ya no eres nadie, para corregirme y mucho menos ordenarme. Y que si un día quisiera aprender principios, seguramente buscaría en otra parte. Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras. Ese día me puse de orgullo mi traje. No me importó que sus mejillas se mojaran. Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla. En el momento me costó tanto entenderla. Y ahora cómo le hago para conseguirla. Y borracho le dije vete. Y hoy buen y sano como diablo la regreso. Me extraño tanto y no pensé que iba a decirlo. Pero me muero porque me regalé un beso. Estoy pagando. Y es alto el precio. Ok, Julio, una pregunta. No más quiero que me la conteste y seamos... La vamos a hacer despedida. No, no, cálmese que estamos. Le voy a una pregunta. Quiero que sea caballero y me la conteste, ¿ok? Ajá, claro. Necesito saber en este momento cómo anda el corazón de Julio. ¿Ah? En este momento cómo anda el corazón de Julio en amores. No, 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 pues... No, 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 fíjate que no, no, no. Muy frío, muy... Este, quiero que me conteste una pregunta, Julio, y me la conteste como una dama que soy. Ajá. Este, yo no sé, fíjese que ahora lo veo que usted como que usted no cree en las mujeres desde que se dejó de la ex que tenía antes, de la muñeca. No, pues como te digo, estoy frío, sí. ¿Desde ese momento, verdad, que lo dejo frío? Con alma de hielo, no, pues, sí estoy frío, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de eso, Julio. Soy una dama y necesito que usted me conteste porque usted es un caballero, sea como sea, sean a fachas que ande, pero usted es un caballero. Sí, 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 claro, como te digo, estoy frío y pues... ¿Verdad que cuando un hombre se enamora totalmente de una mujer, ¿verdad que ella es un fracaso total, verdad, Julio? No, pues sí, ya te contesté la pregunta, estoy frío, ¿no? Pero fíjese que, le voy a decir una cosa, Julio, fíjese que uno de mujer también se enamora. Uno se enamora como ustedes también se enamoran. Sí, sí, sí. Pero fíjese que el camino, el camino, el camino sigue. Sí, claro, claro, bueno, pues, contesté tu pregunta bien contestada, creo. No, no me la contestó bien, Julio. Sí, no, sí, no puedo dar más detalles. No, no, Julio. No, este... Sea, sea. A ver, a ver, explícame, sé más clara tú. Más de específico. ¿Qué más querés saber? Es que yo, como le digo, desde el momento que se dejó de la ex anterior, de su pareja anterior, yo veo que usted, en las mujeres, o sea, no veo que usted... ¿Cómo te digo? Estoy sufriendo mucho. Ahí hay viola, mire que viene ella. Estoy destruido. Ajá. Y... Pero pues sí. Desde ese momento su corazón quedó destruido. Pues creo que ya contesté suficiente. Ahora, no, Julio, calmado, Julio. Julio, bajes de la nube que está acá en el... Está, bajes de la nube, ¿ok? No está, no andan en el aire, no caminan en el aire, ¿ok? Calmado. Ok. ¿Usted no piensa volverse a enamorar? Solo te digo que estoy frío, nada más, no sé, este... No.